Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé de tu tornillo suelto Me atraganté el caramelo envuelto No puedo más con tanto sube y baja Cerca de ti estoy en desventaja Ya me aprendí cuentos de memoria Ya recorrí toda tu trayectoria No cambiarás, el bar no tiene cura Me marcho en paz, me dejo con locura Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa Nada me te tiene aquí, la vida es corta En avión, por tren, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea Y tú te quedas con mi firma en la libreta Yo me llevo el corazón en la maleta Ya me saqué la piedra del zapato Ya me olvidé del nombre de tu gato Sordo quedé con tanto pantaleo Me marcho en paz, pasa de lloriqueo Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa Nada me te tiene aquí, la vida es corta En avión, por tren, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea Y tú te quedas con mi firma en la libreta Y yo me llevo el corazón en la maleta Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa Nada me te tiene aquí, la vida es corta En avión, por tren, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea Y tú te quedas con mi firma en la libreta Y yo me llevo el corazón en la maleta DJ Orox, Dolores Uruguay